Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Emma en la Cocina. Hoy les traigo un plato de capricho para chuparse los dedos. Pollo en salsa barbacoa. Verán que es muy fácil de hacer y perfecto para compartir. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 3-4 personas son unos 500 gramos de pechuga de pollo, 250 gramos de salsa barbacoa, 2 huevos, harina, una cucharadita de pimentón, sal y pimienta y yo también le he puesto media cucharadita de ajo en polvo y media de cebolla en polvo. Lo primero que vamos a hacer es cortar en tacos las pechugas. Las ponemos en un bol junto con sal, pimienta una cucharadita de pimentón, media de ajo en polvo y media de cebolla en polvo. Mezclamos bien. Por otro lado, en otro bol, vamos a batir los huevos. Una vez batido, introducimos el pollo. Y ahora vamos a ir pasando los taquitos por harina. Ponemos abundante aceite en una cucharadita de rallizador a cucharadita de azúcar. sartén. Y una vez caliente, vamos metiendo los trozos de pollo para que se frían. Cuando hayan pasado unos minutos y estén doraditos, los sacamos y ponemos en papel para quitarles el exceso de aceite. Repetimos este proceso con todo el pollo. En este momento, apagamos el fuego y a la misma sartén le quitamos el aceite y le ponemos la salsa barbacoa. Con el calor residual, se calentará la salsa. A continuación, incorporamos los trozos de pollo. Y mezclamos hasta que todos estén bien impregnados. Lo dejamos en el fuego apagado unos 5 minutitos. Y ya estaría nuestro pollo en salsa barbacoa. Si les gusta, no olviden compartirlo. Si aún no están suscritos, les animo a hacerlo para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo.